Y acá agarro los hongos. El tema de muchas preguntas. Tengo micosis recurrente, siempre tengo flujo, qué me pasa, me pica, me compro óvulos y no se me pasa. Bueno, varias cosas con esto. La vagina es un zoológico, Sebi. ¿Qué significa? Ah, me preguntaron cómo lavar los dildos, que son los consoladores, los tutores. También vamos a explicar. ¿Cómo es un zoológico? No es un área estéril. No es que, me preguntaron, ¿hay óvulos para lavar la vagina? No, no laves nada, no te metas ningún dedo para lavártela. Conocí una persona que me decía que se metía el dedo con pervinox, por favor, no. No hace falta limpiar la vagina. Porque la vagina tiene que tener los gérmenes y como yo siempre digo, si vos usas todo el tiempo el bidé, te va a ir peor. Porque los gérmenes buenos que son los lactobacillus que están ahí, vos lo lavás, lo lavás, lo lavás y todo el tiempo te aumentan los gérmenes malos. Entonces, ¿qué son los gérmenes malos? En realidad todo germen que está ahí es por algo, pero los hongos, vivimos con hongos y vivimos con una bacteria que se llama gardenela vaginalis, entre otras. Estas dos cosas que están los hongos y las gardenelas que están siempre, aumentan con el estrés, el cambio de pH, el cambio de compañero sexual, el cambio de preservativo, la sequedad vaginal por el cambio hormonal, en el puerperio, si te lavas mucho, si usas protectores diarios, si usas pantalones apretados, hoy en el día de calor, si vas mucho a la pileta, hay millones de causas por las cuales pueden aumentar los hongos o pueden aumentar la gardenela que es otra bacteria. Entonces, si tenés, como siempre digo, flujo maloliente, muchísimo flujo que decís, uf, tengo. Grumos de blancos que te pica, te arde, ¿sí? Que es típico de cándida. Tenés que ir al ginecólogo para ver qué te pasa. Obviamente, si tenés permanente repetición, hay que hacerte un cultivo de flujo, un cultivo endocervical, que es como si fuera un papá anícólogo para ver qué cazo tenés, ¿sí? Para darte realmente el óvulo que vos necesites. Porque hay muchos óvulos que son polivalentes, se llaman, que tienen mucho de todo y nada de nada. Eso te iba a preguntar. Es muy común que alguien te recomiende. Mira, ponete este que a mí me fue bárbaro. O te indicaron uno alguna vez, te acordás el nombre y vas y lo compras. Exacto. ¿Sirve hacer eso? Y no. A ver, si estás en la China, y qué sé yo. Pero la verdad que no, no es lo mejor. Y más estas chicas que siguen y siguen y siguen. Hay que ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, repasen mis videos que tengo varias cosas con este tema. Con respecto a la micosis, obviamente, si tenés relaciones, si tenés micosis, te recontra, reduele. Porque la sentís. O sea, no es normal, no es común sentir la burda. ¿Por qué hay irritación, hay inflamación? Es imposible. Insoportable. Entonces, y aparte, no la micosis, pero las otras gérmenes tienen olor. Hay gérmenes de transmisión sexual. Esta es otra. Tengo micosis. ¿Se tiene que tratar mi marido, mi pareja, mi novia, lo que sea? No. No, pero ¿por qué no? Porque no es de transmisión sexual. Pero puede ser que tu micosis lo irrite a él y él empiece a tener un cambio de pH y también alguna cosita. Claro, porque lo que vos explicabas, que son gérmenes que habitualmente están, conviven con ustedes, lo que ocurre cuando hay una infección es que hay un desequilibrio. Entonces, hay que restablecer el equilibrio. No es que, la mayoría de las veces, no es que te agarraste algo, fuiste a un baño y te agarraste algo. Bueno, contá eso. Contá eso del baño que está buenísimo. Bueno, eso es importante tenerlo presente. Contále. Escuchen esto del baño público. Inclusive para las chicas. Pero hay mucho miedo, por ejemplo, a sentarse en un baño público. Sin embargo, no hay preocupación por lo que vos decías antes. Usar ropa interior que no es adecuada, usar pantalones muy apretados, rasurarse completamente. Y la verdad que los baños públicos... El pelo protege también. Claro, los baños públicos es altamente improbable que te agarres algo en un baño público. El único cuidado que hay que tener es bajar la tapa cuando apretás el botón para que, si hay algunas bacterias que suele haber, y hay muchas, que no se aerolicen y no floten por el aire, nada más. Pero si vos limpiás un poco la tabla con un poco de alcohol en gel, no te va a pasar nada. No. De hecho, si alguien tiene alguna infección en piel, que puede haber quedado alguna bacteria o un virus sobre la tabla, en poquitos ratos se muere. No es que sobrevive ahí pegado al plástico. Para un minuto. Se queda un año ahí en el plástico. Para un minuto. Ustedes deben estar haciendo esta cara, tipo... Tipo, no me siento ni en pedo, ¿o no? Pero pará, tranquila. Yo sé que te da asco. A mí también me da asco. El tema es que realmente lo que dice Sevilla es así. Más allá de que nos dé asquito, tiene que haber una gota de sangre o de pus justo en la tapa y vos sentarte. La verdad que es extremadamente improbable. Entonces, lo único es... Ja, ja, totalmente, dice Karina. Qué divina. Entonces, lo que agarrás... Gracias porque me dijiste lo que me mandaste, esto de que es lindo que esté con ustedes. A mí me encanta. Así que espero se note. Y a Sebi también. Bueno, pero la idea es esta. Limpiar la tabla y sentarse. Lo más peligroso del baño público, ¿qué es? Eso. La manija de la puerta. Hay que lavarse... Las manijas de las canillas, todo lo que tocas con las manos. Porque eso sí... Está recontaminado. Nosotros tenemos muchas más bacterias en las manos que en cualquier otro lugar del cuerpo. Total. Lavarse las manos bastante seguido y alcohol en gel está bueno, chicas. Claro, está buenísimo. Está buenísimo. No tengas miedo del baño público. No te va a pasar nada. Escúchame, vos que atendés a varones. Sí. Porque yo la verdad que muchos pitos no veo de varones. ¿Qué les pasa a las parejas cuando le dicen... Vos tenés adolescente, me sale alguna yaguita, alguna micosis. ¿Qué onda? O sea, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta del pene, ponele? Mirá, cualquier cosa. Yo les enseño a los chicos desde muy chiquitos a revisarse, al autoexamen, a prestarse atención, a ver cómo está la piel, a revisarse los testículos. Los testículos tienen una forma y una consistencia determinada. Tenemos el epididimo que es como, a ver, es como un testículo más chiquito al lado del testículo. Es como una cintita que está alrededor que son como unas lentejitas. Eso hay que revisarlo. La coloración, si hay lunares, si aparece alguna mancha nueva. Y cuando empiezan a tener relaciones, mucho más. Mucho más. Y ante cualquier duda, tienen que preguntarle a alguien. Primero, a sus padres, si son todavía adolescentes y es algo, o son todavía más chicos y todavía no iniciaron sus relaciones, y si no, a tu médico. Pero es muy importante conocerse. Yo me acuerdo lo que, yo lo he incorporado, el tema del espejo, que vos muchas veces lo mencionaste. Mirarse al espejo, claro. Conocer los genitales. Agarrar un espejo chiquitito y revisarte. Porque, a ver, lunares, por ejemplo. Una pavada que a nadie se le ocurriría. Pero los lunares, en los genitales, hay que ir viendo cómo crecen en el tiempo. Entonces, no es nada, es una tontería. Pero vos te lo tenés que conocer. Porque es parte de tu cuerpo. Totalmente. Cómo es la piel, si se desplaza completamente. Les enseño desde muy chiquitos la higiene. Es muy importante para los varones, sí, higienizarse. Porque los varones que tienen prepucio. Correrse al prepucio. Claro, los varones que tienen prepucio. Y los que no tienen también la base del glande, la cabeza del pene, hay que higienizarla bien. Porque quedan muchos restos de piel. Como toda la piel del cuerpo se va descamando. Ahí está, claro. Y hay que limpiar esos restos de piel. No, y otra cosa que me acordé. Cuando nosotros tenemos relaciones chicas, muchas veces me dicen, ay, cuando sale el pene, aunque tenga, ¿cómo se llama? Preservativo, le quedan como cositas blancas. Y a mí no me pica nada. Y sí, es normal. O sea, flujo, claro. Descamación de la pared vagina. No pasa nada. O sea, si no te pican y te arde, y él obviamente no tiene una cosa despulida de él, que le pica, tiene una úlcera, tiene rojo, tiene blanco. Exactamente. Nada, ¿ok? Y otra cosa que me quedó en el tintero del dolor de las relaciones sexuales. Mucha gente me pregunta, ¿es normal que te duela el abdomen? A ver, la palabra es normal. Hay que tener cuidado con es normal y es común. Bien. La realidad es que no debería dolerte cuando tenés relaciones sexuales. Obviamente, si tiene un tamaño muy importante o es muy gruesa el pene, bueno, a ver, duele más. Y a veces es incompatible con el coito, muchas veces, porque duele mucho. Sí. Pero la realidad es que es raro que duela. Hay veces que te duele en una posición, en otra. Y me dicen, cuando estoy en un perrito, me duele cuando estoy boca arriba. Bueno, hay veces que puede pasar, sabés que la vagina está acá, el recto está acá atrás, la vejiga está acá, ¿sí? Y todo el colon está ahí con los gases arriba de tu útero, ¿sí? Arriba, en tu abdomen. Entonces, todo influye. Todo puede influir, claro. Si tenés gases, si te diste una comilona, si te duele la panza de antes, si tenés caca, ¿sí? Materia fecal ahí en el recto o estás constipada. A ver, a ver, ¿es normal que me duela? No, normal no es, es muy común. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que prestar atención? Si todo el tiempo te molesta y no hay, por ahí me decís, ay, no, generalmente no me molesta, hoy me dolió. Bueno, fíjate, si te sigue doliendo, consultalo, ¿sí? O sea, empezar a conocerse su propio cuerpo, ¿no? Porque realmente siempre decimos que los gases, digamos, con lo que se dice un pedo atravesado, te puede doler hasta un infarto. Sí, sí, sí. No, así, una cosa así, pero te puede doler el pecho. Sí, un atracón de comida que tenés muy, muy, muy inflamado el estómago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!